Entonces vamos a cantar todos juntos. De pescador, yo quiero ser paraquiseño, de pescador a pescador, yo quiero ser paraquiseño, y quiero estar en la choma, para tu alma y la busca, que tus palabras nos lavan, con el mundo entero. De pescador, yo quiero ser paraquiseño, 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 de pes Quiero hacer para el ingenio, y quiero traer en la sopa, para buscar más, y la buscar, y los palabras proclamadas, por el mundo entero. Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, media vuelta, saltando ropa, lo vamos a la mano, arriba, abajo, a la derecha. Arriba, abajo, a la izquierda, media vuelta, saltando ropa, lo vamos a la mano, arriba, abajo, a la izquierda, 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 la A la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que a ella me vaya a la izquierda. A la derecha, a la derecha, Jesucristo me dijo que a ella me vaya a la izquierda. Hoy para nacer, hoy para nacer, hoy para nacer que su Cristo me diga que me ha de alcanza, hoy para poderlo. Donde me llame, yo iré, yo no pregunto, si hay esta bendición de su trazo, no me da lugar a la cámara. No importa la adversidad, no importa que el enemigo está en el enemigo, porque en el mundo no le soy. Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, me abuelo, saltando rosas, vamos a la mano. Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, me abuelo, saltando rosas, vamos a la mano. Arriba, abajo, a la izquierda, me abuelo, saltando rosas, vamos a la mano. Arriba, abajo, a la izquierda, me abuelo, saltando rosas, vamos a la mano. Ya, otra vez.